El último hombre trata de pase largo, buscar y poner el balón en Figueroa, el tema que toda la noche Figueroa no puede aguantar. Luciano de esquina en corriente, dice que el partido se mandó Messi, ¿eh? Sí, lo relató Eduardo Caimiro, como en todo el Storcentra, más temprano por ESPN Radio en Rivadavia. Aquí está Boca, aquí está Boca, pelota al área, puede ser el gol de Boca, sí, va Blandi, gol. ¡Gol! 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 Boca de Nicolás Blandi, que no te falla, ¿eh? No te deja gamba nunca, Nicolás Blandi, no te deja nada, gamba nunca. La pelota al área para Blandi, que giró de manera admirable contra la marca. Quedó cara a cara con el arquero y de inmediato, ante la salida del guillamón, la tocó suave. Otra vez el Pochi, había sido el estandarte del inicio de la jugada. Después de un rebote, el pelotazo, para que Blandi ante la salida del guillamón, achicándola, ponga contra la base del caño izquierdo. 42 minutos del primer tiempo, ahora sí que con este resultado ya no hay penales. Boca, uno, entra el cordobanada. Ante Zitanich, Mouches, la habilitación del tanque Santiago Silva, Blandi responde con goles. La presencia en el área, la aguantó bien, lo fue a chocar el central de Central Córdoba justamente. Y esa presencia, ese porte de Blandi, para aguantarlo, para que el adversario rebote, caiga. Giró, definió suave, para que Boca gane en el término de la primera etapa y marque la diferencia. Blandi, para el 1-0 del equipo de Facioni. Gano, pero es lo que te digo de Sebastián Sosa. De cabeza se tiró para atrapar en este partido, ha intervenido muy poco y en general ha jugado muy poco. Pero la verdad, no comete un solo error, no lo quiero quemar. Algún día se va a equivocar, como se equivocan todos los arqueros. Pero hasta ahora, dentro de lo poco que ha podido jugar, dentro del poco espacio que ha podido tener, realmente ha estado más que a la altura de la circunstancia. Viene Boca, eh. La tiene el Pochi Chávez, viene Boca. Por la izquierda, está picando Sánchez Miño, intenta ir por el desborde, espera Araujo. La pelota va a pasar, sí, por Fernández, espera Araujo, le pegó, debolega, gol. Gol. Gol de Boca, de Sergio Araujo, a los 22 minutos. Una gran jugada de Sánchez Miño por la izquierda, pasó por enésima vez al ataque. Él y Gaona Lugo se han hecho un picnic realmente, eh. Pasando al ataque, intentando una y otra vez. Sánchez Miño por un lado, Gaona Lugo por el otro. Gaona Lugo fue otra vez protagonista de una gran acción. El centro atrás, Araujo la paró y de media vuelta, con una volea rastrón, terminó poniendo la pelota abajo y contra el caño izquierdo. Entró como pidiendo permiso el balón. 23 minutos, Boca 2. Entre el Córdoba, nada. Y estará Boca en la próxima fase de esta Copa Argentina. Lo tenía, estaba muy cerca del segundo. Araujo por tres, la tercera fue la vencida. La gran jugada de Gaona Lugo, Lugo por izquierda. Raya de fondo, pase atrás de Zurda. Primero Leguizamón. Después el travesaño, ahora directo al arco. Gana Boca y empieza a cerrar la historia aquí en San Juan.